Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Bueno, J. Jordi, que siempre es un personaje que el subjetivo es hacernos reír, sinceramente, no tiene otra cosa en la vida, porque es un radical, por no decir otras palabras, que están más feas, culé, donde, bueno, siempre critica todo lo que se pueda al Real Madrid, y mientras que el Barça, bueno, pues todo es bonito, ¿no? Ahora, ¿qué critica? No solamente él, sino mucho más radicales culés critican al mismo, al objetivo principal, porque es, bueno, uno de los mejores jugadores del mundo y el mejor de Real Madrid por, bueno, rendimiento, que es Bellingham, jugador que los culeros no se esperaban que hicieran tanto, tampoco nosotros pensábamos que Bellingham iba a hacer tanto, es increíble lo que está haciendo el jugador inglés, y ahora J. Jordi dice que, bueno, Bellingham es un chulo, es un provocador, no es tan bueno como dice, es un sobrevalorado, ya veréis, ya veréis, ¿no? Y que, bueno, es un chulito, ¿no? Es un poco, siempre el mismo contexto, o lo que quiere decir esta gente, que igual que un inicio, ¿no? Que es muy chulo, ahora Bellingham también lo es, siempre que un jugador destaca para bien, empiezan a criticarle de una manera bastante fea, ¿no? Este señor, sabemos que es un radical que dice payasadas, bastantes, y esta es una más, sinceramente, ¿no? Está rabiando, está mamando de Bellingham y va a tener que seguir así muchos años, así que que espabile y se acostumbre y deje de llorar de esta manera tan ridícula.